Con una inversión de 76 millones de Córdoba, se dio por inaugurado el moderno complejo judicial del departamento de Huaco. Ahora la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, el Instituto de Medicina Legal, los juzgados, Defensoría Pública y el Registro Público, ahora se encontrarán en un solo lugar. El trabajo jurisdiccional, los jueces están aparte, no tienen ya una relación directa con el público porque existen oficinas de apoyo judicial, que son las que realizan ese trabajo como la atención al público, que es esta que está aquí, la recepción de documentos, de demandas y escritos. Como bien se decía, se comprende la parte del área jurisdiccional, el área de separación de lo jurisdiccional, de lo administrativo y así mismo lo que es el área de registro de la propiedad inmueble de aquí, de la ciudad de Huaco. Ha finalizado con éxito la construcción de un importante edificio, de una importante infraestructura que reúne todos los servicios que el sistema judicial tiene que otorgar a los usuarios en nuestro departamento. Es un esfuerzo muy grande con el presupuesto, como ustedes escucharon a la doctora Balúz, propio con el presupuesto general de la República. Con este nuevo edificio, se brindará una mejor atención a los usuarios y se permitirá realizar más fácil sus trámites sin ningún atraso, contando con la dotación de equipos tecnológicos y material nuevo que contribuye a la modernidad de gestión de despacho. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.